Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la investigación y el desarrollo de biorevisidas como alternativas ante agroquímicos tóxicos. Uno de estos, uno de estos agroquímicos es el glifosato, un herbicida empleado para el combate contra la maleza. Esta maleza también se llama mala hierba y aparece en los cultivos y les quita agua y nutrientes. Tener este herbicida entonces en principio suena muy bien, sin embargo, hay estudios que reportan que causa daños a la salud y al ambiente. Por ello, en atención al decreto presidencial para prescindir del glifosato en México, CONACYT en un esfuerzo multidisciplinario, interinstitucional e intersectorial, en coordinación con empresas privadas, exploran otras opciones que no tengan ese impacto en la salud. En este marco, conversaremos con la maestra Janet Gallegos, directora de investigación, desarrollo y procesos de Altus Biotec, una empresa biotecnológica especializada en la creación de productos biológicos y extractos botánicos que mejoran la agricultura. Maestra Janet Gallegos, muchísimas gracias por tu presencia en La Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias, Pepe. Es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de un problema muy interesante que tiene que ver con los herbicidas y que a veces se plantean en términos agrotóxicos. Estamos hablando, por ejemplo, del glifosato y quisiéramos ver precisamente cuáles han sido los problemas que hemos tenido en este campo, porque hay quienes tienen opiniones muy polémicas alrededor de este tema. Así es, Pepe. Mira, realmente es un problema que no es solamente de México, es un problema a nivel mundial. sin embargo, ha tomado un gran foco público y de salud pública muy importante a partir del decreto presidencial que salió el 31 de diciembre del 2020 con el gobierno actual. Entonces, esto ha derivado una serie de acontecimientos que han estado pasando desde esta parte de la prohibición de esta molécula de glifosato, pero no solo de glifosato, sino de agroquímicos tóxicos en general. Esto con lo que se busca es estar produciendo alimento sano, libre de pesticidas, que no tenga impacto en la salud humana. Ese es básicamente el objetivo. ¿Cuál ha sido el problema actualmente en términos de los herbicidas agrotóxicos? ¿Por qué presentan esta dificultad? Sí, Pepe. El detalle o el tema es que tienen un alto impacto ambiental y de salud humana y animal. Sí, los agroquímicos en general tienen baja eficiencia. Quiere decir que muy poco porcentaje de las plantas es realmente absorbido o asimilado. Entonces, esto genera que quede en el suelo y luego, bueno, viene la lluvia, llega a los mantos acuíferos. Este tipo de contaminaciones que no sea degradable. Este tipo de cosas que generan un impacto. También al ser residuales, pues pueden llegar a la parte de la cosecha del fruto y tener este impacto en la salud humana de consumo. Entonces, específicamente hablando del glifosato, hay algunos estudios donde tenemos residuos hasta en textiles, ¿no? En la parte de la ropa, en la parte del fruto, del alimento. Entonces, eso es una gran preocupación para la salud mundial. Y en este marco, ¿se podría hablar de la posibilidad de producir alimentos sin agrotóxicos? ¿Puede haber alternativas? ¿Qué es lo que están estudiando en este contexto? Así es, Pepe. Bueno, la pregunta es muy interesante. Claro que se puede producir alimentos sin glifosato. De hecho, se presentaron datos muy sólidos generados por el gobierno de México, diferentes instituciones y también industria privada, en donde presentábamos que 93 millones de hectáreas en el mundo producen alimento sin glifosato. Entonces, por supuesto que es posible. En este entorno, empresas privadas como Altus Biotech, que hoy tengo el honor de representar, estamos trabajando en este desarrollo de biotecnología 100% mexicana en torno a los bioinsumos, que son los bioherbicidas, ¿no? Entonces, un bioherbicida, al contrario del herbicida, bueno, pues son estos productos para malezas o arbences, en este caso, que se producen a partir de microorganismos y o de fitocompuestos. La mala hierba, las plantas arbences o malezas, crecen de forma silvestre en un ecosistema agrícola y compiten por agua y nutrientes con las plantas de un determinado cultivo. Para combatir este problema, en vez de usar agroquímicos tóxicos, los bioherbicidas son alternativas que utilizan fitocompuestos o compuestos bioactivos presentes naturalmente en las plantas para no generar daños en la salud. Después del corte, hablaremos con la maestra Janet Gallegos de las investigaciones sobre el desarrollo de bioherbicidas. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, bienvenida a la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Y cuando estamos hablando del problema del sargazo, ¿cómo le podríamos dar la vuelta? ¿Qué investigaciones están haciendo alrededor de eso? Sí, fíjate que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conocido por sus siglas como CONACYT, financió un proyecto a través de la marina para investigar el impacto que genera el sargazo en la costa, la tierra y los ecosistemas, además de conocer su composición, degradación, emisión de gases y potenciales usos que beneficien a la sociedad. El sargazo es un conjunto de macroalgas flotantes que de manera natural siempre ha estado presente y es parte esencial del ecosistema marino. Sin embargo, en la última década llegaron arribazones masivamente. Los resultados de la investigación indicaron que se le podría dar otros usos como secar, moler e incorporar en materiales de construcción. Y la investigación tuvo un impacto, principalmente en Quintana Roo, pues no se había hecho algo tan completo en cuanto a estudios técnicos y a nivel regional es su modelo a seguir, pues en México no se había hecho un proyecto tan grande con tantas instituciones y resultados. Por supuesto, todavía no hay una solución para combatir al sargazo, pero este proyecto es el inicio para encontrar posibles soluciones. Sí, no hay más que verdaderamente encontrar estos estudios, definir, analizar los problemas, dimensionarlos para ver por dónde está la posible salida. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la maestra Janet Gallegos sobre la investigación y el desarrollo de bioherbicidas como alternativas ante agroquímicos tóxicos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que abre nuevos horizontes en los campos agrícolas, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con Janet Gallegos, quien tiene maestría en ciencias de biotecnología productiva en el Instituto Politécnico Nacional. La maestra Gallegos nos habla de la investigación y el desarrollo de bioherbicidas como alternativas ante agroquímicos tóxicos y los retos que esto implica. Hablemos de por dónde han marchado las investigaciones y en qué momento están precisamente para poder ser utilizados en nuestro país. Gracias, Pepe. De hecho, es una pregunta muy importante, muy interesante. Realmente la parte de la investigación es un tema que hemos venido trabajando en la industria privada y también en la pública desde hace muchos años. Tenemos varios bioinsumos, algunos de ellos ya están siendo probados o fueron probados en las diferentes unidades experimentales en 18 estados incluso y nos encontramos en el tema de los registros. Es un gran tema, el registro sanitario que emite la COFEPRIS porque obviamente deben de ser bioinsumos que sabemos que vienen de fuentes naturales, de microorganismos o de plantas, de fitocompuestos. Sin embargo, pasan por un proceso estricto de regulación que tiene que ver con análisis ecotoxicológicos, toxicológicos que deben de cumplir la normativa. Cuando se está tratando de a veces generar un mejor producto, resulta que luego tiene repercusiones que no son las deseadas. Para que COFEPRIS no se emita un registro sanitario, debemos de probar la efectividad biológica del producto. En este caso, el CERAR-BESES tiene varios tecnicismos, si es pre-emergente, si es post-emergente, si es para hoja ancha, para hoja angosta. Todo esto debe de cumplir la parte de la efectividad biológica, de si realmente estoy siendo efectivo contra esta maleza en estas condiciones. Que el producto pueda tener una vida de anaquel, por lo que se hacen unas pruebas fisicoquímicas al producto terminado. Y toda la parte toxicológica y ecotoxicológica. Entonces, esto es algo muy importante porque estamos hablando de salud. Entonces, lo que se busca con los biobicidas es tener una agricultura sustentable, sostenible, libre de contaminantes, residuos cero, que incluso lleguen las soluciones al productor final, no tengamos esta, tener que esperar para cosechar. Entonces, estos productos son residuos cero también. Eso es algo muy importante. Estamos haciendo estudios en este momento, pero tú sabes que siempre se plantea que hay ciertas dinámicas que se generan a partir del tiempo. ¿Cómo podría adelantar estos procesos para que no nos llevemos sorpresas dentro de varios años? Sí, mira, definitivamente en la parte de la regulación nos marca a nosotros dos años de vida de anaquel. Se hacen algunas pruebas fisicoquímicas de estudios de envejecimiento acelerado y es así como se van planteando. Realmente la naturaleza de un biobicida es prácticamente no te va a generar una resistencia. ¿Por qué? Porque los biobicidas son multidiano, multisitio. No tienen este efecto como un químico que siempre va a actuar de la misma forma, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a que no se presenten cuestiones de resistencia, ¿sí? Y si bien es un deber estar monitoreando siempre, por supuesto, para tratar de estar anticipándose, pero de entrada, este tipo de soluciones como lo son los biobicidas son bastante confiables y amigables con el medio ambiente. Tú estás hablando de que esto se ha estado investigando y ya se está utilizando a nivel internacional, pero hablemos entonces específicamente en México porque ustedes están desarrollando al menos tres biobicidas. Así es. Sí, mira, dentro de las labores que se hicieron en el gobierno a partir del decreto, sí, con la vigilancia tecnológica se identificaron algunos productos que ya se usan, ¿no? Entonces, es un poco reforzando la pregunta que me hacías al inicio, Pepe, sobre si es posible producir sin glifosato. Y por otro lado, todas las moléculas que se están estudiando, tanto de metabolitos, de microorganismos, como de fitocompuestos que vienen de plantas, es algo que tenemos en proceso. Tenemos ahorita un producto que ya está pasando por efectividad biológica y que se va a someter este año ante Confebris. Eso también es definitivamente un reto y se requiere estar alineados entre todas las dependencias del gobierno para realmente lograr tener estos resultados y este impacto positivo para las y los mexicanos, ¿no? Para que estos biobicidas sean una opción viable, se requiere que se puedan producir a escala industrial. De este gran reto conversaremos con la maestra Yarnet Gallegos después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos lleva a una sección que quita la maleza para explorar la poesía oculta detrás de las imágenes que nos trae la ciencia y la tecnología. Pues, querida Miriam Moscona, todos sabemos que somos uno y a la vez múltiples. Pero esto también ocurre en la naturaleza y agarra una multidimensionalidad sorprendente, ¿no? No, cuidado con eso, Pepe. La verdad es que es muy alucinante. Hoy vamos a hablar de unos seres vestidos con trajes de neón, de neón natural, que son los caballitos de mar que se distinguen de entre las demás especies porque el embarazo lo llevan los machos, aguas, pertenecientes al género de los hipocampus. Estos caballitos están recubiertos de un escudo óseo poco frecuente entre los peces y esta morfología extrañamente similar a la de los caballos terrestres, qué locura, ¿no? Les permite una técnica de nado muy distinta a los demás habitantes de las profundidades de los mares. Aparte, son un verdadero alucine. Vamos a verlo hoy. Estos seres alucinados son especialistas en el camuflaje. Adaptan el color de su piel al entorno en el que se encuentran, por lo que generalmente se recubren de una amplia gama de colores encendidos. Además de su apariencia coralina, esta especie tiene un rasgo que la distingue de sus pares marinos. Los machos son los que se embarazan. Un caballito de mar común puede cargar hasta 2,000 huevecillos en su vientre. Además de que la fecundación es sorprendentemente rápida, el embarazo también es fugaz para esta especie. El rango de tiempo necesario es de entre 10 días y 6 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y de la raza del caballito de mar. Las hembras cumplen un papel fundamental en el proceso de fecundación. Son ellas las que impulsan los huevecillos al saco de los machos por medio de una papila genital llamada ovopositor. Si el proceso es exitoso, la fertilización sucederá en los próximos 6 segundos. Además, esta es una estrategia para asegurar que los huevos proceden exclusivamente de una sola hembra. De esta manera, los caballitos de mar practican una monogamia genética por cada lote de huevos. Nuestra querida Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la maestra Janet Gallegos sobre el reto que implica desarrollar bioherbicidas para quitar literalmente la maleza con alternativas prácticas agroecológicas y saludables. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina campos libres de maleza, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica para seguir conversando con la maestra Janet Gallegos, experta en la investigación y el desarrollo de bioherbicidas como alternativas ante agroquímicos tóxicos como el glifosato. Estamos hablando del reto de hacer disponible en escalas industriales soluciones naturales para fomentar el crecimiento sano de las plantas en una forma que sea amigable con el ambiente. ¿Qué procesamientos se están realizando para que esto adquiera una dimensión de escala mayor, de escala industrial? Sí, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, después de que tenemos el bioinsumo, ¿qué es lo que hacemos? Pues definitivamente necesitamos hacer los escalamientos. Al momento de hacer un escalamiento industrial, debemos de cuidar que esa formulación que hicimos en pequeño siga siendo efectiva biológicamente hablando, siga siendo dentro de la parte de los costos y todo esto se hace con la parte de los escalamientos industriales. Nosotros, bueno, en Altos tenemos una cierta capacidad necesidad, pero sin embargo, este esfuerzo de biotecnología 100% mexicana requiere de algunas alianzas estratégicas para lograr tener más producción. ¿Cuál es la capacidad inicial de producción que están teniendo y a dónde quieren llegar? Y otra cosa muy importante, ¿cómo cambiar las inercias? Porque en este marco también estamos hablando de un problema de comunicación, porque a veces no sabemos que sabemos, que ya tenemos estos biorevisidas y que podrían implementarse y que podrían utilizarse. Sí, mira, la capacidad inicial de producción entre, bueno, todo lo que hemos estado haciendo en el marco de este esfuerzo es de 3.6 millones de litros al año. Sin embargo, bueno, como comentaba, esto puede incrementarse con algunas alianzas o simplemente con la demanda y con la aceptación se puede estar incrementando, por supuesto, esta capacidad de producción. Y hablemos del problema de comunicación, porque una cosa es saber que ya tienes estas posibilidades, pero la gente que por inercia está utilizando estos productos que son agrotóxicos puede seguir en esa dinámica si no sabe de la existencia de estas posibilidades de los biorevisidas. Así es, Pepe, definitivamente es un gran reto. Es un reto muchas veces también cultural que pasa en la agricultura mexicana, va pasando a veces de generación en generación este tipo de prácticas, entonces ha sido una labor realmente titánica la de este gobierno con el impulso de algunos programas como Faros Agroecológicos, como Sembrando Vidas, este tipo de programas que están enfocados justamente a lo que estás mencionando, a este cambio de cultura. Y en la parte industrial, algunos segmentos están siendo, voy a usar la palabra obligados un poco por la normativa. La normativa ha estado cambiando definitivamente mundialmente, Pepe, o sea, desde algunas que ya manejan la parte orgánica, algunos cultivos de exportación, por ejemplo, donde ya les piden límites máximos permitidos, no solo de glifosato, de una gran, gran lista de agroquímicos tóxicos, en donde si no cumplen ese lineamiento, pues no pueden exportar sus productos. Entonces, estas regulaciones van siendo cada vez más estrictas. Es por eso que estamos firmemente comprometidos con estar haciendo este desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente que puedan dar herramientas adicionales al agricultor y que pueda usar para poder justamente estar haciendo sus producciones de manera segura y con estos alimentos de calidad. México es un gran, gran exportador de muchos cultivos. Entonces, esta normativa ya los está limitando. Entonces, estas tecnologías son cada vez más necesarias no solo para el glifosato. Y, bueno, Janet, finalmente, cuando estamos hablando de biotecnologías, pues estamos planteando un uso muy importante, muy necesario en nuestro país. ¿Qué otras posibilidades ves del uso de la biotecnología y que están explorando y que están investigando hoy en día en México? Sí, Pepe. Bueno, pues nosotros nos dedicamos en general a toda la parte de los biopesticidas o bioplagicidas. Entonces, estamos hablando no solo de arbences, sino también en general de enfermedades y plagas de importancia agrícola para todos los cultivos realmente de México y el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita tenemos un gran reto en México y la verdad es que las tecnologías están siendo muy aceptadas en el campo agrícola porque realmente es posible bajar estas cargas químicas y tener esta agricultura más sostenible, sustentable, amigable con el medio ambiente y con una seguridad en la salud humana definitivamente. Janet Gallegos, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica con esta información tan valiosa sobre investigaciones que se están haciendo en México y que tienen un impacto profundo en el consumo agrícola en nuestro país y la producción agrícola. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Pepe, un placer. Muchas gracias por la invitación. Pues ahí están las posibilidades que abren los desarrollos de bioherbicidas basados en microorganismos conocidos por sus propiedades beneficiosas para las plantas. Al hablar del combate a las malezas con agroquímicos tóxicos, recuerdo un proverbio hindú que dice cuando tengas una mosca en la nariz, quítate la mosca, no te cortes la nariz. Dicho de otra manera, quitemos la mala hierba sin dañar nuestros cultivos. Estamos hablando de un proceso de transición que se debe de hacer de una manera innovadora e inteligente. Agradecemos la presencia de la maestra Janet Gallegos en la oveja eléctrica. Y justamente con la sonrisa de la inteligencia pasamos ahora a la sección Cantos Cuánticos con nuestro juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Igual mi querido Pepe Gordo, ya te extrañaba. Yo también, yo también. Oye, y fíjate que pues para hablar de un doctor japonés que creo que se llama Glifosato. Glifosato, domo arigato. No, fíjate, un tema importante porque tiene que ver con algo que consumimos y que con un herbicida que se hizo para resolver un problema pero que nos está causando un problema mucho peor. Eso. Y el problema peor de todo esto es que es un gran negocio y cuando un problema es un gran negocio estamos en problemas amigos. Cuando tengas una mosca en la nariz quítate la mosca no te cortes la nariz Cuando tengas un dolor en la cabeza quítate el dolor y no pierdas la cabeza Cuando tengas exceso de maleza quita la maleza no friegues a la naturaleza que no resuelva un problema señor creando otro problema mucho peor. Hoy tengo glifosato en las venas glifosato en las tripas y en toda mi comida es buen negocio y no les da pena que a todos receten un herbicida homicida un herbicida homicida un herbicida homicida no al glifosato por favor ya estuvo y no al glifosato